Hoy vamos a hablar de la batalla del Bajo Palacé, ocurrida el 28 de marzo de 1811 en el departamento de Cauca, en el sur occidente de Colombia. Este combate es muy pero muy importante, pero no solo por haber sido el bautizo de fuego del ejército patriota de la Nueva Granada, sino porque fue su primera gran victoria. Ya había ocurrido la primera independencia el 20 de julio de 1810, pero realmente las tropas patriotas, que inicialmente no existían en ese momento, tampoco habían combatido ni una sola vez. Antes de continuar con esta victoriosa y triunfante historia, te recuerdo suscribirte a nuestro canal y también decirte que estamos en Facebook, en Instagram y en X. Los españoles seguían en el territorio y no querían salir, sin embargo los patriotas estaban inspirados por la independencia de las 13 colonias americanas, por la invasión de las tropas de Napoleón en España, así como por las teorías libertarias, esas sí, libertarias de verdad, de la ilustración. Adicionalmente, en 1811 se crea una confederación llamada de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que nació a la vida, pero con un problema gravísimo. Y era que los patriotas estaban divididos. Es que imagínense ustedes que todavía no éramos de veras independientes, nos creíamos independientes, pero no éramos. Sin embargo, ya nos estábamos peleando entre nosotros para ver si íbamos a ser centralistas o federalistas. ¿Qué carajos importaba si aún teníamos a los españoles enquistados aquí dentro del territorio? Sin contar que había algunas provincias que querían seguir siendo parte del Imperio Español, tal y como lo están viendo ustedes en el mapa en este momento. Es que buena parte del problema de las guerras civiles que tuvimos durante todo el siglo XIX, que no nos permitieron constituirnos como una verdadera república para poder brindar bienestar a nuestros ciudadanos, se debieron a esas absurdas peleas. Y la nación, se preguntarán con toda razón ustedes, es que ni siquiera estaba organizada la nación. Volviendo a la batalla del Bajo Palacé, esta se libra en el suroccidente del país, cuando apenas el gobierno de las Provincias Unidas del Nuevo Reino de Granada, porque así se llamaba, estaba comenzando a organizarse. Sin embargo, en ese momento, las Provincias Unidas del Valle del Cauca, con sede en Cali, pidieron apoyo de tropas a Santa Fe para poder oponerse con éxito a la amenaza realista que se gestaba desde Popayán desde finales de 1810. Santa Fe atendió de inmediato la solicitud e integró un ejército al mando del coronel Antonio Baralla para apoyarlos. Mientras tanto, en 1810 se estaba creando la Confederación de Ciudades del Valle del Cauca en contra de las autoridades españolas. Pero no todas las ciudades estaban de acuerdo. Cuando inicialmente algunas eran realistas, poco a poco fueron integrándose al bando patriota. Y otras, como Popayán y Piales y Neiva, se ubican desde el principio como patriotas. El panorama político del suroccidente de la Nueva Granada era incierto, lo que dificultó que los patriotas pudieran emprender una campaña militar en contra de los realistas. Antes de la batalla, las fuerzas patriotas al mando del coronel Baralla se tomaron las alturas en la margen izquierda del río Palacé, desde donde comprobó el repliegue de las tropas realistas, que evitaban el combate al parecer porque ellos creían que estaban en minoría. Tres días antes de la batalla, el 25 y el 26 de marzo, el mando patriota envió una avanzada para reconocer el terreno, comprobando que perfectamente podían mantener la posición en la que estaban. Entre tanto, una buena parte del ejército patriota marchaba hacia adelante, precedidos por una vanguardia de 190 hombres al mando del teniente Atanasio Girardot. A su vez, el coronel Baralla destacó una vanguardia integrada por 100 infantes y la artillería que avanzaban hacia las alturas cercanas al río Cofre. De igual manera, el día 27, o sea, el día antes de la batalla, a las 6 de la mañana, envió una patrulla de reconocimiento. Eran 30 jinetes al mando del capitán Ignacio Torres para que estableciera contacto con las fuerzas que estaban apostadas en Neiva, cuyo gobierno había dispuesto a incorporarse al ejército de las Provincias Unidas del Valle del Cauca. Esta avanzada tenía la orden de alcanzar las alturas del río Cofre, pero al no encontrar resistencia, siguió avanzando hasta que la noche antes de la batalla llegaron hasta la margen derecha del río Palacé, mientras que otra parte de los patriotas permanecían en el campamento de Piendamó en espera de los refuerzos que llegaban de Neiva. El coronel Miguel Tacón, el comandante realista, al creer que las tropas del coronel Baraya estaban inactivas en Cali, salió de los alrededores de Popayán, donde había estado atrincherado con 550 soldados realistas y se desplazó hacia la margen derecha del río Cauca. Cerca del puente organizó una fuerza de artillería y dispuso su armamento pesado, consistente principalmente en varias culebrinas y algunos pedreros. Cabe destacar que la culebrina era un cañón largo y delgado, que en Europa se usó principalmente durante los siglos XVI y XVII. Y su principal característica era que eran muy delgados y largos, lo que permitía disparar proyectiles a mayor distancia y con bastante precisión. Los pedreros, en cambio, eran cañones de un calibre más amplio, pero mucho más cortos, que se usaban para lanzar proyectiles de piedra. Estos eran más obsoletos aún que las culebrinas. Ambos cañones ya no estaban tan vigentes en las guerras europeas, pues con los avances de la tecnología en la artillería fueron siendo reemplazados por otros cañones más modernos y eficientes, aunque acá en América todavía eran útiles. Hasta que finalmente amanece el 28 de marzo de 1811 y a las 7 de la mañana la vanguardia patriota al mando del teniente Atanasio Girardot, que había sobrepasado el punto de reunión dispuesto por el coronel Baraya, pero que al no encontrar resistencia enemiga, él continuó por iniciativa propia. Al encontrar libre la posibilidad de atravesar el río Cofre, lo cruzó y ya en la otra orilla continuó hacia el sur hasta alcanzar el norte del río Palacé. Allí aprovechó y tomó una posición ventajosa y una vez dispuesto envió un mensaje a su comandante, el capitán Ignacio Torres, que estaba en Piendamón. Torres se dio cuenta entonces que su vanguardia estaba algo retrasada, por lo que forzó la marcha de sus tropas. Pero las fuerzas realistas habían avanzado hasta las alturas ubicadas al sur del río Palacé, protegiendo así el puente que era el paso obligado. En ese momento el coronel Tacón identificó las tropas de Atanasio Girardot y poco después de pasado el mediodía decidió atacar con fuego de artillería, protegiendo así el avance que aún realizaba la infantería realista. El escenario central de la batalla fueron unas pequeñas ondulaciones ubicadas a ambos lados del puente que estaba sobre el río Palacé. En el camino desde Cali que conducía a Popayán, donde comenzó un terrible fuego cruzado sin tregua, disparando con igual intensidad desde ambos bandos. Hasta que la infantería del intrépido teniente Girardot se lanzó con tala rojo y sus infantes con sus bayonetas caladas en contra de los realistas. Que estos, al ver a los patriotas que se le abalanzaban con tales descargas y que iban dispuestos a todo al extremo de que las tropas del rey se acobardaron y comenzaron a huir en tropel. Según Atanasio Girardot, los realistas eran dos mil, mientras que los hombres bajo su mando eran tan solo novecientos y en aquella huida desordenada abandonaron botando al río varias piezas de artillería, fusiles, lanzas y pertrechos. Hago un paréntesis para decir que no hay un número exacto que nos permita saber cuántos fueron los soldados en cada bando, porque hay varias versiones dependiendo del autor que se consulte. Continuamos destacando que la acción de Baraya previa a la batalla fue de gran importancia porque destacó sus tropas de tal forma que impidió que llegaran recursos y refuerzos desde Popayán. Como la infantería realista atravesó el puente cubierta por sus fuegos de apoyo y desalojó a los patriotas de donde se habían atrincherado. El coronel Baraya dispuso entonces que el alférez José María Cancino emplazara a los cuatro pedreros con que contaba trabándose en un terrible duelo en contra de la artillería realista. La infantería enemiga pudo capturar un pedrero pero el frente patriota se mantuvo firme. Las unidades del grueso patriota llegaron sucesivamente y reforzaron las tropas. El combate se encontraba en ese momento algo equilibrado pero a las cinco de la tarde se hizo presente en el campo la caballería patriota al mando de los capitanes Miguel Cabal e Ignacio Torres quienes se lanzaron en un empuje demoledor desbaratando el frente realista obligándoles a retroceder liberando el puente y permitiendo que los jinetes lo cruzaran para comenzar su acción demoledora contra la artillería realista que terminó cayendo en su poder. Con aquel poderoso impulso la infantería patriota inició una carga con sus bayonetas causando un gran desorden en las formaciones de las tropas monárquicas. Así se mantuvieron con ese feroz ataque hasta el anochecer. Al finalizar la batalla las tropas patriotas mantuvieron sus posiciones finales durante la noche cuando capturaron algunos realistas que fueron hechos prisioneros y recogieron el material bélico abandonado en el campo de batalla por el enemigo. Se organizaron para continuar su avance hacia el sur para ocupar la plaza de Popayán a donde llegaron el primero de abril. La importancia de la batalla del Bajo Palacé se debe a que fuese el bautizo de fuego del ejército patriota, así como la primera victoria decisiva en la guerra por la independencia de la Nueva Granada. Aunque cabe decir que este triunfo se obtuvo no tanto por la capacidad operativa de las fuerzas patriotas, sino no. Primero, por la impericia y segundo, porque el ejército del rey planeó una estrategia defensiva en lugar de arrancar atacando. Es que guardando las proporciones podemos compararlo con la estrategia de un partido de fútbol. Cuando el técnico de un equipo sale con un planteamiento defensivo, cualquier error lo puede llevar a una derrota segura, tal cual lo que le ocurrió a los realistas en el Bajo Palacé. Las cifras finales de la batalla fueron Los realistas contaron 100 muertos y 38 de sus hombres fueron hechos prisioneros. Se dice que tuvieron numerosos heridos, perdieron una culebrina y dos cañones pedreros, así como las cureñas de otros dos cañones, varios fusiles, armas pequeñas, mucha pólvora y municiones. Los patriotas contaron con 10 muertos, entre ellos el capitán Cabal, 21 heridos, entre ellos el mismo coronel Baraya que fue herido en su brazo izquierdo. Esta victoria fue fundamental porque se generó un gran entusiasmo entre los patriotas. Los realistas emprendieron una desordenada huida hacia Pasto, que era un bastión realista. Bueno amigos, hasta aquí esta victoriosa historia de la batalla del Bajo Palacé, que fue fundamental por haber sido la primera victoria patriota en la guerra por la independencia de la Nueva Granada. ¿Sabías que la batalla del Bajo Palacé había sido tan importante para nuestra independencia? ¿Qué opinas del planteamiento estratégico de cada uno de los dos ejércitos para la batalla? Queremos conocer tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre la batalla de Pichincha y otro sobre la batalla de Carabobo, ambos de nuestro canal. ¡Ah! Y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!